Hola chicas, para este video, como ya vieron en el título de abajo, les traigo un haul. Tengo cosas que yo nunca he usado, cosas nuevas, cosas que estoy poniendo a prueba. Si ustedes quieren que les haga una reseña de alguno de esos productos, saber cómo funciona, qué tal es, cuánto dura, algo más a profundidad, pueden decírmelo. Lo primero que les voy a mostrar es esta paleta, que es con la que hice este maquillaje y el tutorial va a estar después de este video o antes de este video, así que estén muy pendientes. Si de pronto ya está, es porque está en la partecita abajo, en mi canal. Ok, esta paleta es de Sammy y la venden en Cricka, acá en Cali. No sé dónde más la puedan conseguir, pero con esta paleta, solo con esta paleta, me hice los ojos. Y es hermosa, en serio, es hermosa. Tiene un tono, un iluminador, tiene lo que es para la cuenca, para que sea el tono de transición. Tiene un tono dorado, un tono más como ocre, como un café, un tono marrón, con brillos dorados, destellos dorados. Y tiene un tono azul o verdoso, no sé en realidad qué color sea ese, con brillitos plateados. Son dos tonos mates y tres tonos satinados. También compré algo que yo ya había usado desde mucho antes, que hace mucho tiempo no lo compraba. Y es este que es un corrector, y es muy, muy oscuro, es para hacerme los contornos. Y es el que llevo ahora. Difuminado queda precioso, en serio, da un look muy, muy natural. Así que si ustedes quieren un corrector que les sirva para hacer contornos y no quieren gastar mucho dinero, ya sea en paletas, como esta que yo tengo aquí, que es profesional, pueden usar estos correctores en crema y simplemente sellarlo con alguna sombra marroncita. Esta es, este corrector es de Bardop, y es el número 7, por si les interesa. Otra cosa que también compré es esta Beauty Blender, obviamente es una imitación. Y esta sí, se las muestro a este lado porque ya la acabé de usar para hacer el tutorial del maquillaje. Y esa sí, es muy, muy blandita. Obviamente, pues, creo que, no sé. Me parece que las Beauty Blender crecen más. Está, eh... Está húmeda y está muy chiquita. Está un poco dura, espero, no tan dura. O sea, no tan dura, pero espero que con el tiempo sea más, como más fácil de llevarla, más blandita y crezca un poquito porque, pues, se supone que tiene que crezca. Vamos a continuar con esta brochita que... Y disculpen que está sucia, pero fue que la usé ahorita también. Me encantó como para sellar lo que es esta zona con los polvos. Los difumina muy, muy bien. Siento que sella perfecto. No me deja como ese acabado de polvo en esta zona. Es muy, muy bonita. Me gustó, es chiquitica, es morada con negro. Y las cerditas son súper, súper suavecitas. A pesar de ser cerdas sintéticas, son muy, muy suaves. Esta es de la marca Euro. Tengo algo también que es este labial y es perfecto. Es así, tipo Jumbo. Es un tono marrón y es de la marca Rodan. Dice que es a prueba de agua y creo que sí, es en el número 074. Les voy a hacer los swatch. Aquí, disculpen que cuando probé la pestañina... Miren, qué belleza. Ya lo probé, estuve esta mañana con él, un buen tiempo. Me lo quité para hacerme el maquillaje. Estuve comiendo, bebí aguas, hablé. Y la verdad es que sí me duró. Necesitaría probarlo más tiempo a ver qué sucede. Pero después les diré qué tal me va con este producto. Otra cosa que también compré fue esta mascarilla. Esta máscara de pestañas, perdón. Que a mí me fascinó. Esta máscara mi hermana la tenía y yo a escondidas me la echaba. Porque me encantó. Es así. Las cerditas son así. Me parece que son perfectas las cerdas. Son hermosísimas. Esta es de Vogue y es para ultra volumen. Esa prueba de agua. Aquí pueden ver que me hice con... Me tallé con esa esponja de lavar los platos y aún así quedó. Algo que amé, que amé, que amé, que amé. De verdad que nunca lo había probado. Ni siquiera sabía que Bardot, ¿sí? Sí, que Bardot tenía delineadores líquidos en plumón. Nunca me lo imaginé. Pero sí, aquí está. Este de Bardot es el que llevo puesto ahora. No sé si lo noten por la pestañina. Es mate. Y miren, qué belleza. Es súper, súper fácil de usar. Simplemente lo tienes que agitar. Y puedes hacer una línea muy fina. Una línea más gruesa. Otra mucho más gruesa. E irla intercalando de esa forma. ¿Ven? Esto es lo que me encanta. Que simplemente con una pasadita ya está. Y es súper, súper oscuro. Es muy, muy negro. Espero ahí estén viendo bien. Al principio se ve brilloso, pero seca totalmente mate. No tiene ningún, no tiene ningún tipo de brillo. Seca totalmente mate, que es algo que a mí me encanta. El único problema con este producto es que no es a prueba de agua. Si ustedes han probado este producto y sí hay o se encuentran que el que es a prueba de agua, por favor, díganme. Porque en serio, si amé este que no es a prueba de agua, obviamente voy a amar el que es a prueba de agua. También tengo que mirar cuánto dura, cuánto es la duración de este producto. Aún no lo sé, es nuevo, es la primera vez que lo uso. Así que tengo que mirar cuánto es la duración de este producto. Pero ya después en mis redes sociales les estaré diciendo eso, así que síganme. Síganme. Otro producto de labios que es el que yo he puesto en esos momentos es este que es de Vogue. Y es en el tono vino chic. So chic, vino chic. Dura, dice promete, que dura ocho horas. Entonces decidí comprarme este porque los otros que habían eran como muy brillantes. Aunque este así, viéndolo así, se ve mate completamente. Pero no, no es mate. No es mate. Y supuestamente esta línea es mate, pero no, este no es mate. Este es más, tiene como un acabado... Como se dice, como brillante, no brillante, sino como tornasol. Sí, es un acabado tornasol con destellos morados. Ok. Soy muy mala, muy pésima explicando los colores. Voy a hacerle el swatch de este brillo. Vean. Vean, vean, vean. Otra cosa que también compré fueron estos lápices, que son cuatro lápices de la marca Sami. Y son perfectos. En serio. Son en el tono negro, en el tono dorado. Este es un azul que se llama índigo. Y este es en el tono blanco. Ok. Vamos a hacer los swatch. Este es el blanco, que es el que llevo puesto en esta parte de aquí. Vámonos aquí. Ahí está. Tono blanco de la marca Sami. Tono negro. Perfecto. Es muy, muy oscuro. Hay unos que uno los pinta y ni siquiera aparecen negros. El tono índigo. Es un tono hermoso. Es este. A ver. Y el tono dorado. Me encantó. También compré otro lápiz, que es una maravilla. Y es este de la marca... Ok. Creo que es esta. Mariposa. No sé. Estos lápices son muy fáciles de encontrar. Y es en este azul. No les dije el nombre, perdón. Esta se llama... Celeste. Es esta que está aquí. Y me parece perfecto para hacer unos looks. Un beso gigante para todos ustedes. Suscríbanse en la partecita de abajo. No olviden seguirme en mis redes sociales, que por aquí te las dejo. De igual forma, en la cajita de información están todas mis redes sociales. Nos vemos. Gracias.